Estamos listos para divertirnos una vez más a tu lado. Para El Rollo, es prioridad garantizar el bienestar, seguridad y salud de nuestros visitantes y colaboradores. Desarrollamos un protocolo alineado a organismos internacionales y nacionales especializados en salud pública. Contamos con las medidas preventivas, nuevas políticas y prácticas favorables para generar un ambiente totalmente seguro. Implementaremos las siguientes medidas para garantizar tu salud. Limitaremos la ocupación diaria de operación al 25% de nuestra capacidad total. Antes de entrar a las instalaciones, evaluaremos la temperatura y posibles síntomas. Las risas con cubrebocas siguen siendo divertidas. Nuestros colaboradores cuentan con el equipo de seguridad necesario y aplican el protocolo de higiene personal. Al ingresar y durante la visita, también te brindaremos gel antibacterial. Lo encontrarás en dispensadores en diversos puntos del parque. Es importante reducir el contacto físico. Recomendamos mantener el distanciamiento social de 2 metros mínimo entre personas, familias que no vivan en el mismo domicilio o grupos organizados. Hemos implementado los más altos estándares de higiene y sanitización de todas nuestras instalaciones. Gracias a ello, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo nos ha otorgado el sello de viaje seguro. Utilizaremos otras opciones de pago sin contacto físico cuando sea posible. Tarjetas de débito o crédito. Creamos para ti la banda Pagamático, el medio más seguro y fácil para realizar todas tus compras al interior del parque. Nos aseguraremos de proveer material para limpieza y desinfección de nuestros colaboradores y visitantes. Instalamos señalizaciones que indican las medidas de higiene y cuidado dentro de nuestras instalaciones para brindarte una experiencia segura y divertida. El agua de nuestras albercas se considera un lugar seguro, gracias a que cuenta con los tratamientos necesarios y seguimiento puntual para garantizar que así sea. En todos los accesos principales de nuestras instalaciones, así como en áreas de hospedaje y restaurantes, colocaremos tapetes sanitizantes. Llevamos a cabo un control de limpieza y distanciamiento en todas las áreas, incluyendo todos los sanitarios del parque de manera frecuente. Todo nuestro personal se encuentra capacitado para seguir el protocolo y brindar atención y seguridad, usando las medidas de higiene y prevención necesarias. Reforzaremos todas las normas de higiene y bienestar en nuestras cocinas y restaurantes. En el rollo, la diversión y tu salud es nuestra prioridad. Contamos contigo para divertirnos nuevamente. ¡Cuidémonos juntos!